Siguiendo las consignas de monitoreo, personal en despacho observa a un sujeto que se aproxima a un transporte de carga que se encuentra estacionado, ingresa y sustrae sus pertenencias. A continuación, emprende la huida y continúan el monitoreo. Se notifica lo observado a los elementos de la SSC y se coordina su movilización al lugar. Inmediatamente, las unidades policiales arriban y al percatarse, el sujeto intenta pasar desapercibido. Sin embargo, llevan a cabo su detención. El afectado llega al lugar y se le brinda apoyo para levantar la denuncia correspondiente. Se recupera el objeto robado. �uncia correspondiente. Elopticoniment. El impacto robado. El impacto robado. El impacto robado. Gracias.